Este miércoles durante la mañana se tenía que haber realizado una audiencia preliminar en contra del ex sugerente del Banco de Costa Rica, Guillermo Quesada, por cuatro causas que se le imputan, tras el caso conocido como el cementazo. Su abogado al ingresar al segundo circuito judicial había detallado lo que serán los argumentos para pedir el sobreseimiento. Y esperamos realmente que el juez penal de Hacienda se decline por acoger una solicitud que ya formuló el Ministerio Público de Sobreseimiento Definitivo en favor de don Guillermo Quesada en cuanto a este caso particular que es por los cuatro temas que en aquel momento ocasionarían el despido de don Guillermo. Nosotros no tenemos duda de que ese va a ser el desenlace de esta audiencia preliminar, siempre respetando cualquier otra decisión de la Administración de Justicia. Por su parte don Guillermo se mostró bastante tranquilo, señalando que las acusaciones que se realizan no tienen fundamento. Se ratifique el sobreseimiento definitivo que está solicitando el Ministerio Público. Recordemos que todo esto ha sido un montaje, eso está debidamente validado por las instancias judiciales. Estos cuatro casos básicamente van a ser totalmente resueltos a mi favor y ese sobreseimiento y todo a manos de Dios, todo va a salir bien porque fue algo que fue premeditado por anteriores funcionarios del Banco Costa Rica. Pese a que la audiencia estaba estipulada para las 8 y 30 de la mañana, el fiscal a cargo no llegó, por lo cual la audiencia pasó para horas de la tarde.